Eres tú mi huevo frito al despertar, la que me hace cariñito sin cesar, la que fregando y mapeando también se ve bien buena, ya estás jalando la cadena. Me tienes enchulado, me tienes enchulado, no sabía que era tan rico, tenés que a mi lado, me tienes enchulado, me tienes enchulado, no sabía que era tan rico, tenés que a mi lado. Ay mamá, me aprendí yo todos los switches del amor, ahora sí subió la luz en mi corazón, tu bendita me tienta y me lleva hasta la nube, tu sudor huele a perfume, me tienes enchulado, no sabía que era tan rico, tenés que a mi lado. Me tienes enchulado, me tienes enchulado, no sabía que era tan rico, tenés que a mi lado. Me tienes enchulado, me tienes enchulado, me tienes enchulado, no sabía que era tan rico, tenés que a mi lado. Me tienes enchulado, no sabía que era tan rico, tenés que a mi lado. Me tienes enchulado, me tienes enchulado, no sabía que era tan rico, tenés que a mi lado. Me tienes enchulado, me tienes enchulado, no sabía que era tan rico, tenés que a mi lado. Me tienes enchulado, me tienes enchulado, me tienes enchulado, no sabía que era tan rico, tenés que a mi lado. Me tienes enchulado, me tienes enchulado, no sabía que era tan rico, tenés que a mi lado. Me tienes enchulado, me tienes enchulado, no sabía que era tan rico, tenés que a mi lado. Me tienes enchulado, me tienes enchulado, me tienes enchulado, no sabía que era tan rico, tenés que a mi lado.